Un minuto de noticias. El gobierno fijó para las exportaciones de los productos ecológicos, biológicos y orgánicos, retenciones de 0%. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, afirmó que le encantaría que la capital de la Argentina sea trasladada a esa provincia del norte. El infectólogo, asesor del gobierno nacional, Tomás Orduna, pidió completar la vacunación ante el avance de la variante Omicron. Colocarán una tovillera electrónica al femicida Fabián Tablado para que no se acerque al padre de Carolina Aló. Discovery anunció que comenzó la producción de La Hija de Dios, una serie documental de tres episodios sobre la vida de Diego Maradona basado en el relato de su hija Dalma. Voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha. Fueron las palabras de Lionel Messi tras el anuncio del cunagüero de su retiro del fútbol. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes.